Miembros del INDEC realizaron la verificación en distintas paradas de buses de Managua para evitar irregularidades en el transporte colectivo en esta Semana Santa, temporada donde aumenta la afluencia de usuarios que salen a vacacionar. El reporte completo con Heidi Solorzano. Miembros del Instituto de Defensa del Consumidor junto al Ministerio de Transporte e Infraestructura iniciaron este miércoles santo las visitas en las diferentes paradas de buses de la capital, entre ellas una muy concurrida como es la UCA. Esto para la verificación por exceso de pasajeros y la alteración de tarifas en las unidades de transporte colectivo con ruta hacia los departamentos de Carazo, León, Chinandega, Masaya y Granada. En principio este trabajo lo hacemos año con año, pues la temporada alta del verano. En este sentido realmente nosotros andamos trabajando con los inspectores del MTI para evitar dos cosas fundamentales. Una que no le alteren a la tarifa. El año pasado le alteraron a la tarifa sin autorización del MTI y eso es prohibido totalmente. La ley 524 prohíbe que las cooperativas aumenten el costo del pasaje. Sin embargo, hoy estamos, no ha habido aumento de la tarifa, andamos viendo eso y por otro lado, viendo que las unidades no salgan sobre recargadas. Ese miércoles concluyó la jornada laboral de los trabajadores del sector privado, por lo que muchos se dispondrán a vacacionar en esta semana mayor. Recordemos que hoy salió la empresa privada de vacaciones, salió después de almuerzo. Y ya usted puede ver la gran cantidad de usuarios, la influencia de que van para el lado de León, donde hay más, digamos, usuarios que se están trasladando para León. Cabe mencionar que las tarifas de los pasajes en esta semana se mantienen. El Ministerio de Transporte e Infraestructura no ha anunciado incremento. No hay, el MTI no ha dicho que hay aumento de la tarifa y aquí la población debe darse cuenta que si le están cobrando más que lo denuncie, porque no hay aumento de tarifa, no lo han dicho. Si ya nos lo dijeron en los días anteriores, mucho menos ahora que ya estamos a mitad de la Semana Santa, no hay aumento de tarifa. Los usuarios hasta el momento han reportado que el servicio de transporte ha estado lento. Lo que veo que no se pellizcaron, porque vea la fila que hay, hay pocas bucetas, pocas microbusas. Está, usted mira, muy tardado. Exactamente, muy tardado, sí, demasiado, porque son días festivos. Entonces deberían de poner más unidad exactamente para esas fechas. Bien, bien, gracias a Dios, pues los que venimos nos trataron muy bien. Lo único, verdad, que no me, no creí que me iba a topar con esta sorpresa ver tanta gente y que no había unidades para viajar aún. ¿Cuánto tiempo tiene ya? No tenemos mucho, como media hora. ¿Media hora? Sí, media hora más o menos. Y sí, porque nosotros vamos adelante de León, entonces la situación, uno se siente mal porque no llega a veces a tiempo y va a llegar de noche. Los miembros del Instituto de Defensa al Consumidor estarán en estos próximos días verificando más paradas de buses para evitar irregularidades. Con imágenes de Julio Real, informó para Acción 10.